Y una vez más se viene el Pasito y la Martita Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo la manta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver, los pibes me ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, 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 se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡Hueva! No para, 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 para Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar ¡Arriba, arriba la masa! 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 ¡Arriba, arriba la masa!